hola qué tal compañeros de high tech el día de hoy les voy a enseñar cómo hice este esta celosilla en mdf de 6 milímetros a través de un proceso con router cnc esta pieza ya está realizada y mi idea es mostrarles cómo se hizo este proceso para ello ya debieron de haber tenido y cel que es la aplicación que estamos usando y este es el trabajo que se va a realizar vamos a iniciar pues ustedes conociendo que hice ya se encuentra ya se encuentra realizado ya se encuentra instalado ya vieron el tutorial anterior lo que haremos ahora es descargar una imagen ya sea que la descarguen aquí en importar en este caso elige ese archivo si viene ese street molde de este no es en el segundo perdón en importar hay cuatro tipos de archivos sbg gcode 3d que es para versión pro que ahora tenemos pro como vemos de xf e imagen entonces estos cuatro son los que utilizamos este quinto es para pro entonces normalmente uno busca de esta manera colocamos vector y colocamos celosía lo que se hace la celosía en un vector y creo que saber lo busqué como hexágono en su momento me gustaban mucho los hexágonos y veía patrones y en un patrón que me haya gustado lo seleccionó por ejemplo no sé estoy buscando uno que no sea tan difícil qué les parece no sé me estoy confundiendo mucho vamos a colocar algo como éste o este mismo no colocaremos algo como esto se lo hacía hexagonal ok ya se ven un poquito mejor no digamos que estamos agarrando no creo que eran cubos anda como algo así no y colocaremos en la celosía que más nos guste voy a agarrar esta solamente por tomar algo vale digamos que agarré algo así no es exactamente no mira me gusta esta sencilla y trabajando vamos a darle en guardar imagen como y de ahí revisamos qué tipo de imagen es tiene que ser png entonces en este caso lo guardaremos por ejemplo 1.jpg se guarda le damos aquí clic y le vamos a dar clic derecho abrir con y lo abrimos con paint ok clic derecho abrir con abrimos con paint y este mismo se lo sigue vamos a guardar como png y entramos de nuevo ejemplo 1.png guardado abrimos aquí y nos vamos de nuevo a esto supongamos esta es la que se hizo no importa ahorita vamos a ver otra diferente y vamos a regresar a la anterior supongamos que vamos a hacer una nueva damos import aquí en la segunda opción y generamos el código de image trace trazado de imágenes upload file y revisamos el archivo ejemplo 1 ah mira si agarro los dos si los agarra excelente cargamos la imagen excelente ahí está le damos import ahora esto es lo que queríamos no sé no sé realmente primero estábamos pensando hacerlo de un cuarto de hoja que es 1200 por 600 entonces lo que agarramos es seleccionar y esto girarlo a 280 270 perdón si que es 90 18 27 acuérdense las matemáticas muchachos entonces es 0 y 0 vale ¿por qué 0 y 0? porque quiero que el origen esté pegado acá por eso está muy chiquito como ven le voy a dar clic aquí para que se mantenga la proporción y ahorita al jalar no haya ningún ningún problema ok ya lo tengo ahí le damos en cut inside y listo cortamos al fondo y no queremos ningún tap que son las cosas amarillas estas ahí que se vaya directo y ya quedó esa velocidad de corte está lista le damos en simulate y nos dice que va a tardar 14 minutos es increíble ¿no? pero tiene una velocidad de 2500 ok posiblemente esto se hizo con una máquina premium el corte aquí vamos a tener que cambiarlo a 1000 porque estamos con la máquina eco tal vez y plunge rate estamos en 500 sería bueno dejarlo en 2500 a ver qué pasa vamos a probarlo ¿qué puede pasar? 1250 milímetros sobre un minuto y en Depth Perpass esta en especial yo la quiero hacer de una hoja que tengo ahí que compramos Home Depot es una hoja de 3 milímetros entonces profundidad de pasada vamos a colocarle 4 milímetros un poco más porque están como en 3.5 milímetros hacemos cálculos y dice que tarda 13 minutos esta velocidad de un cuarto de hoja a una pasada 2500 de velocidad ok ahora normalmente dicen bueno estas cosas rojas ¿qué son? son los movimientos que hace después de que corta para mover y cortar en otro lado si tú le das aquí en simular se ve como una herramientita toda chiquita y fea y va cortando ¿ya la vieron? ahí va se mueve para un lado aquí vas a poder que vaya más rápido y ahí vamos como pueden observar esto es aburridísimo entonces voy a subirla por 8 de velocidad y ahí revisamos eso los movimientos rojos es cuando se alza y no corta ahora ya es más entendible ¿no? y ahí nos vamos dándole a cada uno de una manera en la que la computadora elige como lo hace nosotros no tenemos control de eso nada de control por ejemplo aquí creo que ya están todas y al final es el corte exterior como en mi caso ya la hoja está en tamaño completo esto no me sirve así que lo voy a borrar hay que decir que no me sirve este el vector interno lo voy a borrar muy bien muy bien y así quedó perfecto entonces revisamos de nuevo la simulación y ya nos quedó de 11 minutos de aquí le damos project y download gcode y se genera esto el nombre que tiene es el dragón porque acá hay varios archivos y uno de ellos es el dragón que les voy a enseñar a hacer pero aquí quedó ¿vale? entonces es una hoja de 3 milímetros le colocamos un pequeño milímetro de más para que pase en las angulaciones que tiene la hoja que es muy ligada y logramos realizar este corte ¿sale? algo así fue lo que se realizó para el corte de estos hexágonos o cuboides la única diferencia es que se importó se cortó el exterior y aquí ya se le dio todo que fuera cortar adentro de la figura porque lo que queremos es que quede lo de afuera para que tengamos este aspecto ¿recuerden? entonces aquí lo que se hizo fue también descargar este archivo y tener ya colocado el objeto para que nos genere esto está muy sencillo espero que les haya ayudado como generar una celosía con un router CNC mi recomendación es que lo hagan normalmente con un router premium cuando quieren tener velocidades mayores a 2500 de trabajo ¿vale? el premium es este tiene más grosor en esta parte tiene unas barras más gruesas todos los tornillos son más gruesos las uniones tienen mayor cobertura y área de contacto así es como mayor grosor y la resistencia de los materiales hace que puedas tener velocidades más altas sin embargo el router eco también lo realiza pero las velocidades de trabajo son diferentes así es que cualquiera de las dos lo hace por así decirlo este lo trabajamos a 10 minutos 5 minutos esa celosía pequeña y en este grande estaría tardando tal vez entre 15 y 20 al fin de acabos lo único que usted va a realizar es un cambio en los tiempos pero es importante saber que ambos lo hacen muy bien en uno tenemos un motor de 3 cuartos de HP y en el otro de 2 HP entonces ahorita les voy a colocar el video de cómo se realizó para que puedan observar el proceso del corte muchas gracias y estamos pendientes de HP Gracias. Gracias. Gracias.